Ay Dios mío, soy tontísimo, soy tontísimo, pero bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al sexto episodio de esta maravillosa serie. Lo que dije al inicio fue porque principalmente estuve grabando a 30 FPS y por suerte me di cuenta de que lo estaba grabando a esa cantidad de fotogramas ya cuando iba por el plan principal. Así que voy a tener que volver a explicar todo lo que iba a hacer desde el inicio, ¿vale? Lo primero, mostrarles pues este pequeño pueblo que hice de la playa. Aquí me di cuenta que nomás es para dos personas, se me olvidó hacer la tercera para luego traer al pirata. Pero mientras voy a dejar esta que siempre la termino haciendo, se me hace muy fácil de hacer. Pero bueno, ¿qué más? Ah sí, esta lista de pendientes que escribí en el streaming pasado. Y bueno, hice aquí prácticamente todo, excepto lo último, que eso es lo que voy a pasar a hacer. Pero antes de, voy a mostrarles una cosa que también hice, que aquí ya está hecha, que es el mural de miembros, que está por aquí. Le pedí amablemente al señor Blosser si me permitía usar su idea de los miembros en carteles. Me dio el visto bueno, así que pues lo hice. Y bueno, aquí están actualmente los miembros que se hicieron, bueno, más bien los usuarios que se hicieron miembros durante esta serie. Me queda un hueco, a lo mejor lo expando más hacia arriba para que pueda poner más. Pero mientras así se va a quedar. Bueno, pues voy a pasar a mencionarlos a cada uno. Al grandísimo Volke, al poderosísimo Bodoque, al gran señor Palomo. A la poderosa Diana García, también conocida como Pandi. Y a Juan David Velázquez, que la verdad sí se pasó bastante en el streaming pasado, me apoyo mucho y se lo agradezco también de aquí. Y espero que también vea este episodio. Al señor Melu, que también se pasó en el streaming anterior. Y bueno, aquí me queda un hueco, así que el que quiera ser miembro, adelante, es bienvenido. Y pues aquí va a estar escrito su nombre. A lo mejor, y si tengo un poco más de tiempo, que espero no extenderme tanto como en el episodio pasado, el episodio 4. Conseguir los minerales de una vez. O al menos que arme hasta el tier 2 de los primeros 3 minerales, me parece. Y con el tema del jefe, pues ya está prácticamente el sitio hecho. No me encargué de hacer la típica arena de una plataforma, ya que creo que simplemente teniendo o las Terraspark o la poción de caminar sobre el agua me es suficiente. Ya que le voy a dar con la espada. Y pues poco más que decir en esta pequeña introducción. Voy a proceder a pescar en lava hasta que consiga la caracola demoníaca. Oh, y también de una cosa que quiero hacer, que es la poción esta que invoca un aro de fuego. Me va a dar ilusión probarla ya que instalé un texture pack, que hace que se vea un poquito más como HD. Ya luego lo verán si es que consigo peces y creo la poción. Así que nada, pues hasta que consiga cosas interesantes, se los muestro. Acabo de descubrir hace un momento cuando estaba quitando los bloques de por aquí. Que cuando te sumerges en lava teniendo inmunidad a ella. Suena como si estuvieras en agua, es muy raro. Pero bueno, oh mira un hada, una cajita. Nice, qué suerte estamos teniendo en esta ocasión. Dios mío, cómo era antes lo que me costaba. Y eso que no tengo fue la equipación de pesca. No más tengo, me puse la bolsa de aparejos del pescador para mejorar un poco más el poder de pesca. Ok, estos son los que necesito. Con 3 me sirven. Y bueno, ya que estoy de nuevo es explicarles a los nuevos, si es que no han querido ver las series del inicio. ¿Por qué estoy jugando en un viaje y de qué se trata como tal Super Arcade 2? En la temporada 1 se trató de simplemente una serie de melee, de principio a fin. Y en esta segunda temporada pues la voy a jugar con Journey, ya que quiere una experiencia rápida. Y el motivo es que pues no he probado como tal al completo. Muy genial. No he probado como tal al completo los cambios que hubieron gracias al parche de la labor of love. Lo que hicieron respecto a la clase melee. Entonces la primera vez que estoy viendo esto en una partida pues normal. Así que pues eso. Y también en esta serie me tengo prohibido usar jojos, flagelos y lanzas. Ya que tengo pensado dedicarles una serie exclusiva a esas armas nomás. Yo digo que será interesante así que pues por eso mejor me lo limito de una vez. Y pues nada. Y bueno, también Journey por... Creo que ya lo dije, ¿no? Por tener una experiencia rápida. Realmente no quisiera tardarme tanto en acabar este tipo de series. Ya que solamente he querido ver lo que han cambiado y ya está. No quiero quedarme muchas horas. Sí, no quiero quedarme muchísimas más horas jugando en un mundo que solamente quiero ver ciertas cosas y ya está. Muy bien, ya tenemos 5 cajas de obsidiana. Me falta solamente un Koi aleta fina. Y pues conseguir lo que realmente debería estar buscando. Así que hasta que lo tenga, pues le continuamos. Oh, muy bien, ya tengo los 3. Ay, Dios. Pasaron como 10 minutos después del último clip y me cansé. Es que no lo he atrapado. No lo he atrapado. Bueno, no lo he conseguido. Y una vez voy a guardar esto. Y ahora mismo lo que me acaba de ocurrir... Lo que se me acaba de ocurrir, perdón. Es que podría abrir estas cajas para tener el accesorio que también estaba buscando. Y usarlo para poder usar estos cebos mejores que estos. Vale, ahí está. Mira, bueno, creí que ocupaba las llaves. No, no, a ver. Y con este ya me basta. Nomás ocupo... Puede ser así. Y hacer así. Y ya el resto no lo ocupo. Pero igual lo voy a guardar. Espera que no puedo subir. Ahí no, ahí ya está. Ahora venimos para acá. Agarramos otro. Para usar dos. Como había dicho. Ok. Juntamos este con este. Y me lo llevo otra vez a la lava. Voy a hacer un último intento. Ya que no tengo mucho tiempo para grabar. Así que... Voy a acumular esto. Ahí está. Ahora tengo dos. Y... Creo que ya puedo usar los cebos maestros. Así que estos me ayudaron mucho. Pero se van. Y volvamos a la lava, entonces. La verdad sí es bastante comple... O no estoy teniendo buena suerte. Y eso que tengo todo puesto al máximo. Nomás que me queda completar la armadura de pescador. Me falta el sombrero. El sombrero no lo tengo. Por eso vieron que no lo tenía. Es porque no lo consigo. A lo mejor. Y bueno, como amaneció. Si es que no lo consigo. Entre un momento. Cinco minutos. A ver si le hago la misión que me pide el día de hoy. Y a ver si me lo da. Pero bueno. Hasta tuve que ampliar la zona. Porque es que no me lo suelta. No me quiere salir. No me quiere salir. La caracola demoniaca. Porque el juego no me quiere. Nada más que llevo como 20 minutos pescando. Y no me ha salido. Ah. Bueno. No vuelvo. No. Mejor no digo nada para la siguiente. Ok. Eh. Ya me salió. Esto fue un perfect timing. Terminan otra vez. No entiendo cómo a veces lo hace. Me sorprende la pesca a veces. No. La verdad. Aún sigo sorprendido por el tremendo timing que pasó. Eh. O sea. Ya estaba. Ya iba a hablar mal de la pesca otra vez. Y me lo suelta. Bueno. Eh. Pues nada. Solamente me queda ir hasta la esquina. Y cuando llegue. Pues. Seguimos. Mira tú. Que a veces soy muy tonto al momento de olvidarme de las cosas. Bueno. Siempre ha sido así. Pero. Me acordé que también me quería craftear las pociones de aro de fuego. Y bueno. Ya que estoy. Eh. Aquí. Pues voy a agarrar esto. Y las voy a craftear. Ahí está. No sabía que ocupaba de esos. Al parecer es su complemento. Pero bueno. Eh. Esto es de mejoras medias. Nah. Lo habían nerfeado. Eso es muy triste. No me acuerdo qué comida había nerfeado. Porque si era algo. Chetada. Creo que la que se hacía con ranas creo. Pero en fin. ¿Dónde están? Espérate. No las veo. No las veo. No las veo. Ya. Ya la encontré. Ya la encontré. Ok. Y. Y. La. La de obsidiana no sirve para nada más. Ya que estoy. Voy a revisar. Es que no me acuerdo para qué sirven. A ver. Eh. Ah. La poción de regreso. Usted. Pues me las voy a hacer. Porque si son bastante útiles. Está. Y las voy a hacer. Porque la verdad. Si son bastante útiles. Más cuando vas al infierno. Como ahorita. Deber me las he hecho. Para. Simplemente usar la poción. Y regresarme a hacer esto. Y listo. Lo que van a ver a continuación. Va a ser. La pelea épica. Espérate que tienes la caracola la vida. No seas tonto. Muy bien. Vamos para allá. Dios. Qué travesía. Ahorita. Nomás me puse a caminar en línea recta. Y si tarde lo suyo. Pero bueno. Ya está. Ya llegamos. Y una cosa más. Antes de empezar. Es que. Se me olvidó decir. Que bueno. Si estoy jugando a esta serie totalmente manila. Y si ven que las texturas son diferentes. Porque estoy usando un texture pack. Vale. Lo voy a dejar aquí en pantalla. Para que ustedes lo busquen en la workshop. Y lo quieran usar. Si es que les interesa. Y ahora si. Habiendo dicho eso. Pues. Vamos a invocarlo. Aquí tengo un muñeco ya. Que me lo soltaron amablemente. Dios mío. A veces me sorprende. Como yo. Cada vez me supero. Es la tercera vez consecutiva. Que regreso hasta acá. Y bueno. Fue porque. Se me olvidó activar el. El texture pack. Y cambiaba el efecto de esta poción. Si la quieren. La voy a mostrar también aquí en pantalla. Para el que le interese. Y me va a quitar esta mascota. No sé por qué está aquí. Voy a poner mi ajolote. Ahí está. Y ahora sí. Vamos a darle. Este demonio. ¿Qué onda? ¿Va a venir o qué? Ahí está. Dios. No veo nada. Déjenme alejo. Porque si está un poco. Ahí está. Buah. Qué épico. Es que se ve muy, muy épico. Voy a tirar eso. Y le damos. Venga. Que se deje venir. Uy, uy. El problema es que como el efecto es tan amplio. No puedo ver si le estoy dando yo. Pero creo que sí. No. No alcanzo a dar. No alcanzo a dar. Ahí está. Le voy a dar al ojo. Buah. Qué fácil, eh. Está siendo muy fácil. ¿Qué onda? Pero te llevamos por la mitad. Uy, Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Cuidado con los láseres, David. Vale. Mira, otra vez. Pero ya está muerto. Aquí a poco. Tú, qué onda. What the fuck. Mil de vida. No, espérate. Espérate. Uy, Dios. Casi me mata, eh. Me quedé al límite. Y yo bien confiado. Y pude haber perdido. Pero le gané. A la primera. Let's go. Viendo que no me costó mucho. A lo mejor lo derrotó dos veces más, eh. ¿Contra detener las bolsas? Creo que sí. A ver, nomás voy a quitar esto. Y a ver si en la siguiente no me confío tanto. Porque sí, estuve muy cerca de perder. Eh, volvió el guía. Nice. Así que, bueno. Vamos a pelearle dos veces más. Bueno, si es que me permite el guía, claro. Ok. Vale, nos alejamos. Me dio. No pasa nada. Ok. Cuidado con los famélicos. Eh, si es que no vieron mi video pasado. Al parecer ganaban un... Una bonificación de estadísticas. Cada vez que el jefe tenía menos vida. Eso no lo sabía, eh. Hasta que hice el video, eh. Me di cuenta. Que bueno, ya que estoy. Pues los voy a dejar arriba en la anotación. El video. Si es que no lo han visto. Después de que vean esto, ¿no? No, me va a matar. Me curo. Ah, nice. No tuvo ninguna oportunidad. Eh, lo logramos. Mira, y en las tres me dio el trofeo. Muy bien. Pues quito esto y nos regresamos. A abrir las bolsitas. Eh, muy bien. Me voy a quitar el efecto ya que pues ya no estamos peleando. Eh, pues ya estamos en el hard mod. Voy a investigar las bolsas y las voy a sacar primero antes de abrir. Ok. Vamos a agarrar diez. Ahí está. Y guardamos también la reliquia. Luego veré dónde la pongo. Y a ver. Eh, vamos a abrir las bolsitas entonces. Entonces, eh, ok. Martillo. Uh, qué bonito se ve con el spray. Me voy a acercar para que lo puedan ver. Bueno, no se alcanza a ver muy bien porque sigue siendo muy pequeño. Pero de una vez voy a investigarlo. El corazón también. Este también. El emblema. Eh, este emblema también. La máscara. El fusil láser. Vale, me voy a quedar con mi, con el emblema. Y lo demás lo tiro. Falta la espada. A ver, voy a abrir más. Si es que me la sueltan. Por favor. Eh, ahí está. Espada, despedalas ahora. Hace 104 de daño. Dios, y hace bastante más daño que mi espada, eh. Bueno, igual voy a seguir manteniendo la espada de la noche porque es que es buenísima, eh. Así que me la quedaré. De todo esto fuera. Y voy a, eh, reforjar el emblema. Así que denme un momento. Muy bien. Amenazante. Perfecto. Y de una vez voy a poner aquí la reliquia. Muy bien. Y de paso, pues voy a ingerir el corazón de demonio. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Y aquí justamente dejamos el emblema. Ya que estoy, a ver si tengo tiempo, voy a romper los altares. Y si eso, pues nos quedamos en el primer tier del mineral que me toque. Espero que me toque cobalto. Bueno, más bien paladio. Bueno, cualquiera de los dos está bien. No pasa nada. Igual lo voy a hacer por un breve momento. Ah, sí. Por cierto, me di la tarea de dividir esto. Ok, estas partes, para que nomás se contamine por aquí. Y ya, y aquí también, de hecho. Lo recorté. Para que no me llegue a infectar todo el mundo. Y me di cuenta que aquí cae el hallow. Interesante. Ok, y entonces la corrupción quedó de este lado. Vaya, esto sí, no me lo esperaba. Y se comió gran parte de mi desierto. Bueno, voy a ver cómo me las apaño. Pero bueno, vamos a ir a la corrupción. Vamos a ir a la que está aquí cerca. A romper altares. Voy a sacar el martillo. Sí, estuve pensando en eso justamente. No sé si incluirlo, pero es que sí. Sí, el martillo. Ya mejor ni lo hago porque ya he hecho demasiado esa broma en mi canal secundario. Con la serie que estoy haciendo de Minecraft. Que también los invito a verlo, si es que no la han visto. Está bastante interesante. Ok, y aquí al parecer contaminaron la parte del desierto con bendición. Ok, bueno, no pasa nada. Vale, tú muerto. Y vamos a romper los altares. Cobalto. Mira, justamente apareció aquí. Ok, aquí un espectro. El de siempre. Cada vez que rompes altares te spamean espectros. Siempre pasa. A ver, siguiente. Moricalco. Nice. Y titanio. Perfecto. Vamos a romper estos también. Ya que estoy. Y lo bueno es que lo bueno, me encanta el cambio que hicieron que cada vez que rompes uno ya no sale una mancha por ahí en el mundo. Porque cada vez que rompías un altar en cualquier lado aleatorio del mundo, podía aparecer como una mancha. O sea, una zona generada de bloques de corrupción. Y luego por eso te preguntabas por qué a la nada se empezó a corromper una parte del mundo que ni estaba corrupta. Pues ahora ya lo sabes. Voy a ver si en esta serie también conseguimos la varita de la discordia. Va a estar interesante si es que la conseguimos. Igual va a pasar como en la otra ocasión. El clip no lo he subido de cuando estaba intentando conseguir la varita y me salió literalmente 20 minutos después. Lo voy a subir. Ok, Moricalco. Y el siguiente altar que sea este me va a dar titanio. Y a ver, tres más, ok. Uno más. Otro más. Y este. Y estos también. Estoy fijando si son tres para que me den los tresores. Y aquí también hay. Aquí hay muchísimos, WTF. Pues los voy a romper todos, ¿eh? ¿Por qué no? Me vuelvo loco. A ver. Fuera. Fuera. Y fuera. Uy, me falta un altar para que salga titanio. A ver. Aquí. Este se va a romper. ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuántos espectros! ¡Miren eso! ¡Lol! Ahí está. Respondí a la duda de qué pasa cuando rompes un montón de altares. Pues te sale todo esto, ¿eh? ¡Madre mía! Granja de dinero. Consigui cuatro de oro. A ver, vamos a romper este altar que está aquí para tener un poquito más de titanio. Y a ver qué tal. Vamos a ver los resultados después de haber roto tantos altares. Eh... Vale, ya tenemos el reloj. Una cosa menos. Para el... Bueno, dos cosas menos si usamos el fulgor. Para el Skullank. Eso sí, lo voy a querer hacer. A ver. Espérate, espérate que me faltó la poción de espejólogo. Espeleólogo, perdón. Ok, a ver. Vamos a buscar cobalto. Primero que nada. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay poderosísimo cobalto? Aquí hay oricalco. ¡Dios! Uy, casi, ¿eh? Aquí hay poderosísimo cobalto. Y aquí cambia como el mineral Calamity. Que es el... Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Arelita, creo? Se parece mucho. Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque es un texture pack del Calamity, claro. Tiene todo el sentido. Me va a apetecer bastante derrotar al menos a los primeros cuatro. Que serían la Reina Slime y los tres mecánicos. Para ir cada vez más rápido. Para estar también cada vez más cerca de la espada a terra, ¿eh? Es que eso sí lo quiero usar. Eso sí me da bastante ilusión y bastantes ganas de usarlo. Vamos a hacer mi truco. Vale, que esto también lo voy a mencionar en algún corto o algo. Porque es que sí, es bastante útil. En el momento de querer picar verticalmente, simplemente spameas con la tecla. Y simplemente spameas el saltar y usar el gancho. Como yo tengo el gancho tan cerca de la tecla de saltar, lo tengo en la F. No me cuesta mucho. Me gustaría saber qué controles tienen ustedes. A ver qué tal. A ver si alguno me lo responde por ahí. Que lo responda, le fijo el comentario. Y que se quede más bien viendo esta parte del video. Que me responda qué tiene de controles. Creo que en algún punto también nombré mis controles. Y alguien le sacó de onda que tenga el gancho en la F. Bueno, yo siempre tengo la tecla F más cerca de una acción que usualmente suelo usar. En este caso en Terraria uso el gancho bastante. Entonces así se me facilita usarlo. Y tenerlo cerca del WSD. Pero bueno, a ver. Aquí ya tenemos los 100 de cobalto. Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí abajo, ¿no? Efectivamente. Mineral de cobalto. Me voy a acercar. Y hacemos así. 25. ¿Me hago el set completo? A ver, vamos a ver qué tal. Ahí está. Y me voy a sacar todos los lingotes. Vamos a crearnos la armadura. Bueno, también porque está bonita, ¿eh? Me la voy a hacer. Vale, ya vienen todas las stats, creo. De estos, de estos cascos. Porque si daban muy poquita defensa al inicio. Eh, a ver. Pico de cobalto. Y cayó un meteorito. Vaya. Espada de cobalto. No, no hace más daño que la que estoy usando ahorita. Así que nomás hago el pico. Lo investigamos. Y vamos a sacarlo. Ahora mismo. Ahí está. Y la armadura también. ¿Dónde está? Esto. Esto. Y esto. Listo. Y ahora somos azules. Se ve extraño. Es como una armadura japonesa, sí. Más bien se asemeja a la de... Esta tigel. Del calamity. Pues nada, a ver. Conseguimos el primer tier. Eh, no sé cuánto tiempo lleva de grabación. Espero que no lleve mucho. Entonces, eh, vamos a ver si conseguimos el segundo tier. El de oricalco. Y lo dejamos hasta ahí. Si por mí fuera, extendería el video así a larga duración. Pero tampoco es el caso. Aquí en este canal, al menos que... Que sean videos... No más de... Máximo, máximo. Pondría media hora. Pero no más de eso. Para videos largos, va a estar el canal secundario. Como les había dicho. Y eso va a ser su propósito, aparte de ser contenido variado. O sea, fácilmente en el episodio 4, pude haber dividido ese video en dos. Y hacer, pues, la parte 4 y parte 5. Pero yo no sé por qué no se me ocurrió hacerlo. Y dejarlo hasta la abeja reina y continuar. No sé. Ya cuando había subido el episodio y tal. Y pasaron como dos días. O más bien un día. Eh... Me di cuenta de ese error. De que perfectamente pude haber dividido el video. Pero bueno. Ni modo. Igual agradezco a la gente que sí se lo vio y... Y le dio su like. Que también no se les olvide dejarlo en este. Muy importante para algo que también voy a comentar y no he dicho. Ya que primero quiero hacer esto. También quiero ver a la gente. A ver si se quiere esperar hasta el final. Ya que va a ser muy importante. Ok. El mapa. Mira, ya tenemos 4. O sea, de un accesorio son 4. Más bien, de dos accesorios son 4. Vale. Mineral. Vamos a sacarlo. ¿Dónde está? Aquí. Y vamos a hacer lingotes. Uy, este sí nos ha cambiado. El spray del mineral está diferente. Pero este nos ha cambiado. Y hacemos el yunque. Mira, el yunque sí. LOL. Les faltó eso. Cambiar el yunque. Vale. Y tenemos el yunque del Harmut. Bien. Vamos a sacar más lingotes. Muy bien. Y creamos la armadura. Que también no cambiaron. Pero bueno. Ahí está. Tenemos la poderosísima armadura de oricalco. Ah, me va a quedar así. O a lo mejor me compro la peluca. Para no tener siempre el fedora. Ya que sí me gustaría tener el cabello. El cabello de este personaje que me puse. Me gustó bastante. A ver. Vamos a poner aquí al recaudador de impuestos. Aquí. Ahí está. Y vamos a comprarle al ropero la peluca. Ahí está. Y hacemos así. Y sacamos la peluca. A ver dónde está. Aquí. Ah, mira. Mucho mejor, eh. Es que el cabello sí está muy chido. Ese tipo de cabellos cortos. La verdad. Me gustan bastante. Bien. Pues. Creo que hasta aquí lo podemos dejar el día de hoy. Nomás. Una cosa más. Una cosa más. Que no se te olvide, David. Aquí en la lista de pendientes. No sé si es que se dieron cuenta. Que puse en el medio. Son las siglas del siguiente proyecto. En el cual. El cual va a salir después de este. Y pues se me ocurre una cosa. ¿O no? Que es que. Cuando estemos en la mitad de la serie. Aquí. Que en este caso la mitad sería el hard mode. Darles el adelanto, ¿no? En esta ocasión voy a darles el adelanto. Me apeteció bastante. Tampoco tan fácil, eh. La cosa. Ahora sí. La cosa que iba a hablar. Es la siguiente. Y es que. Voy a poner una meta. ¿Vale? Que va a ser. Mitad. Meta. Mitad dinámica. En la cual. Si se llega a una cierta cantidad de likes. Que voy a poner aquí en pantalla. La verdad. No estoy muy indeciso en cuál poner. Así que. La que esté aquí en pantalla. Es la que se tiene que llegar. Y pues cuando se llegue. Cuando se llegue, perdón. Voy a revelar el siguiente proyecto en forma de trailer. Así que pues los dejo con eso. Y poco más que decir. Aquí voy a mostrarles a los miembros por última vez. Vale. Vamos a hacer una pasada rápida. A Volke. Bodoque. Señor Palomo. Diana García. Mejor conocida como Pandi. Juan David Velázquez. Y Melo. Eso ha sido todo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Panda. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!